Somos un grupo un poco singular Todos venimos de un distinto lugar Todos tenemos diferentes formas de pensar Aquí el buen rollo es algo natural Pero en ocasiones nos falta escuchar Criticamos a veces sin saber toda la verdad Y aunque algo vaya mal Y aquí siempre te divertirás Cuando todos trabajamos unidos Somos animación Y a veces competimos por el primer lugar Sin darnos cuenta de a quién puede afectar La empatía es un jugador al que hay que entrenar Pero a pesar de todo somos gente especial Descubriendo a nivel personal Revolucionamos tu estilo de vida actual Y aunque algo vaya mal Y aquí siempre te divertirás Cuando todos trabajamos unidos Somos animación No somos payasos, somos transformación Tenemos fallos pero imaginación Camaleones del color de la superación Y si tú quieres ver un mundo mejor No te quedes sentado frente al ordenador Sal a la calle y grita ¡Animación! Y aunque algo vaya mal Y aquí siempre te divertirás Cuando todos trabajamos unidos Somos animación Y aunque algo vaya mal Y aquí siempre te divertirás Cuando todos trabajamos unidos Somos animación Cuando todos trabajamos unidos Cuando todos trabajamos unidos Somos animación Cuando todos trabajamos unidos Somos animación ¡Greenvalun! Gracias.